Ruinas de Vaux, modo asalto y yo como soy tan listo me he olvidado de darle al play, grabar Ya me he cargado uno como ese, luego le he lanzado 3 o 4 explosivos y ahora va huyendo Entonces me toca dejarlo ahí, este ya es nuestro Vuelve, vuelve, vuelve Venga, a ver, tomarlo ya Casi le vuelo al de la torre, comandante Es porque iba en modo tercera persona, cuando vas en modo tercera persona Sacas al... sale el comandante del vehículo Venga hombre, déjame... colocarme bien ¿Queréis tomarlo ya? Venga, que no pueden venir Venga, que no pueden venir Casi me queman Quiero tu arma Vale, sacamos a... la escuadra de snipers para luego, luego me irá mejor Avanzamos a mi escuadra hasta aquí Y vamos a entrarles por el blanco derecho Venga, que ahora venimos con el Garand Es que es una trituradora Es que es una trituradora el Garand Y espérate que le quite el recoil Esperaros que le quite el recoil con la perk Máquina de... de armas Esta es la carabina M1 Esta es la carabina M1 Esta es la carabina M1 Todavía tiene mucho recoil La Garand... la carabina Garand es muy buena Pero si le quitas el recoil Vamos a entrar por el blanco otra vez Pero ahora con... con la ametalladora Bueno, con las 2 machine guns Que necesita hacer kills Tengo que hacer como 20 kills con la... ¿Qué hace la escuadra aquí? Oh, no lo he visto Acúrate... levanta... A ver, aquí hay un vehículo Aquí hay un vehículo ¿Por qué nadie tumba el vehículo? ¿Por qué nadie tumba el vehículo? Mira... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Hala, venga! Ya no nos molesta Venga, que tengo que hacer más kills con este Vale, avanzamos rápido Necesito un arma ¡Ya! ¡Oh, ataco! Quería morir Quiero la escuadra de ingenieros Venga, saca la escuadra de ingenieros Y vamos a colocar un respawn por aquí Por aquí es bueno Y el siguiente es un poquito más arriba Venga, mi escuadra para arriba Vámonos, vámonos, vámonos ¡Hulo! Es un avión, ¿no? ¡Ah, artillería! ¡Oh, oh, oh! ¡Tentación! No puedo, no puedo, no puedo Es superior a mí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Dios! ¡Vámonos! 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 Estos son los vehículos tan duros Que los primeros días Tuvieron lloros en En los foros Yo me reía y digo, pero si son de plastelina El problema es que hay mucha gente que no Ven un problema y no se paran Uy, no puedo, es verdad que está el otro respawn ahí Ven un problema y no se paran a intentar solucionarlo Problema Un vehículo que me está fastidiando Busca información Infórmate Y sabrás Por qué Hombre No quedan soldados activos Ah, ese no lo he visto Bueno Vale, ahora sí que puedo sacar la escuadra de snipers Misma operación El del vehículo se tiene que estar cagando en mí Vale, colocamos aquí a la escuadra A ver, ¿por qué no avanza mis compañeros? ¿Dónde está la resistencia? Vamos a solucionarlo Este viene herido Con lo que hay alguien por ahí No lo veo Mi escuadra aquí Que es una buena bajada Me disparan Vale Vale La escuadra de asalto me interesa más luego Voy a sacar un vehículo yo también ahora Venga Este vehículo ya es otra cosa Mira qué velocidad Mira qué velocidad Bueno, está ahí Está ahí Mira qué velocidad y vamos a este ok, que los piso que es importante acordaros de que con los vehículos pisáis a vuestros compañeros ahí creo que he pisado a uno sin querer no te puedes adelantar demasiado con el vehículo estaba con el otro lo sabía, digo voy a echarme marcha atrás porque me habrán tirado un explosivo fijo vamos a salir ¿dónde está? ¿dónde está? vale ahora sí sacamos este sacamos escuadra de ingenieros los ingenieros y volamos un vehículo 2, 3, 4, 5 y me he pasado panza, no te pares va para aquí se va para atrás pues yo también lo de ingenieros lo voy a poner aquí que esté un poquito más a resguardo y vamos a ir a por el vehículo lo mío es fijación veo un vehículo y tengo que ir a reventarlo lo blanditos que son 1, 2, 3, 4, 5 ahora sí ahora ya me voy con el ingeniero el otro ya se puede morir si quiere bueno si consigo que viva un poco más mejor pero si no no pasa nada que mueras el que viene por detrás ¿quién es? no sé hubiera pegado un tiraco ahí bueno eh hola ese estaba cargando una granada cebando una granada si marcas tus soldados también disparan hacia la zona cúrate y me voy a estirar al suelo si me consigo curar y desde el suelo haremos lo que se pueda cargamos cargamos los vehículos se me pase el amarillo este vale aquí parece que no hay nadie más no no pues sí había uno más vale venga snipers desde aquí ahora el punto bueno es avanzar por donde están avanzando aquellos normalmente vámonos venga cuidados que me he equivocado de botón ahora le das a la X y se sube ordenas a tu escuadra que se suban ¿están? sí venga vámonos es que se me hace muy pesado pasar por el agua y me canso ok sal 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 uff vale con ese no me iba a pelear porque estaba demasiado cerca y yo iba con un rifle de sniper eh ahora y con el rifle de francotirador no hacía mucho contra ese ahí tan cerca vamos a cruzar vale y desde aquí con mi escuadra bien situada morimos vale ¿están en el bosque? es que oigo disparos aquí delante, si, está bien colocado ahí me ha visto uno oh, mira que le había dado tenemos aquí un buen respawn para asaltar con la escuadra de asalto y reventar no, no me interesa pasar por aquí, vámonos por atrás aquí, vale hay que volver a flanquear para apoyar a los compañeros hay hombre, están disparándole al otro vale, tengo munición me van a salir aquí delante o eso o los pillo yo por la espalda pero seguramente me van a venir de por ahí atrás vale que los tengo detrás ya vale, le he dicho que se quede ahí y ahora vengo yo con este, con el paquete de emolición están centrados en él y yo les pillo por la espalda técnica ninja oh, ese no lo he visto ah, está detrás esta no me gusta vamos con la gara vale, muerto lo tengo muerto, sí vale, sniper mi escuadra ahí yo aquí hay que ir más a apoyar al centro les está costando mucho conseguirlo oh, demasiado largo cúrate, 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 cúrate oh, atrás no podía, no podía estaba recargando de todo escuadra de asalto hay que meterse ahí hay que meterse ahí en la siguiente voy a sacar un respawn y lo voy a intentar poner un poquito más cerca para hacer más presión si, es que era 80% agressora me doy justa, por poco bueno, espero que lo hayáis pasado bien ha sido una buena partida y nada, recordaros como siempre si queréis más, suscribíos al canal dejadme un buen like para apoyarme y nada, nos vemos en la próxima un saludo, chao